Bueno, buenas tardes señores, vamos a Lerdo Durango, la ciudad del piloto aviador mexicano Francisco Sarabia Tinoco, un héroe nacional que voló desde el campo de Valbuena, campo que es un aeropuerto, hasta Nueva York, a otro campo, campo fly, por ahí va, pero es un héroe nacional, ¿por qué? porque fue el que rompió récord de velocidad en la versión comercial, hizo 10 horas y con 47 minutos. Bueno, vamos a ir contando su historia en el camino, ¿para qué? Lerdo es una ciudad del estado mexicano de Durango, localizada a 249 kilómetros de la capital del estado, Victoria de Durango. Lerdo, junto con Torreón en Coahuila, Gómez Palacio y otras ciudades municipales, conforman la zona metropolitana de La Laguna. Debe su nombre al ilustre liberal Miguel Lerdo de Tejada. Ciudad Lerdo tiene sus orígenes ligados estrechamente a España, cuando en mayo de 1598 la ciudad del estado mexicano de Durango, localizada a 249 kilómetros de la capital del estado, Victoria de Durango. Lerdo, junto con Torreón en Coahuila, Gómez Palacio y otras ciudades municipales, conforman la zona metropolitana de La Laguna. Debe su nombre al ilustre liberal Miguel Lerdo de Tejada. Ciudad Lerdo tiene sus orígenes ligados estrechamente a España, cuando en mayo de 1598 la misión de evangelización, llamada Misión de San Juan de Casta, por el misionero jesuita Juan Agustín de Espinosa, asistido por el capitán Antonio Marín Zapata, originario de Madrid, arribaron a las riberas del río Nazas y dio lugar al primer asentamiento español en La Laguna. Tiempo después del primer asentamiento español, el 30 de mayo de 1799, Joaquín Navarro funda al nuevo asentamiento llamado Rancho San Fernando. Ahí se llevó a cabo algo de la independencia. El 8 de abril de 1811 llegaron al rancho de San Fernando, Rangel Sánchez, varios prisioneros de guerra de la independencia. Siete de ellos salieron al amanecer con rumbo a Durango, capital, escoltados por 25 soldados al mando del teniente coronel Pedro María Allende, y otros cuatro quedaron al mando de Ignacio Elizondo. Estos últimos prisioneros respondían a los nombres de Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez, quienes fueron trasladados a Chihuahua, escoltados por soldados. En septiembre de 1827, el rancho San Fernando fue rematado y vendido por el gobierno del estado de Durango, y en 1836 fue adquirido por el hacendado terrateniente Juan Nepomoceno Flores, quien mandaría construir el primer casco de la ciudad en 1848, lo que da origen a la comarca lagunera de Durango. La hacienda San Fernando evolucionaría y se desarrollaría hacia 1879, lugar que rápidamente fue multiplicando su población. Los lerdeenses en el transcurso de su estadía en la Ciudadela pelearon valientemente contra los nativos que atacaban de día y de noche, tratando de impedir el asentamiento, los lerdeenses triunfaron. Benito Juárez asigió a una villa lera de Tejada y principales arterias. Benito Juárez, en su paso por la comarca lagunera, huyendo de los franceses, en septiembre de 1864, donde es protegido por los habitantes de la hacienda de San Fernando, atendió la visita de la Comisión de Ciudadanos liderados por Catarito Navarro, quien le entregó una petición hecha por los locales solicitando la ascensión a Villa a la llamada, en aquel tiempo, Haciendas de Fernando. Juárez firmó entonces el decreto de ascensión que confería el nombre de oficial de Villa Lerdo de Tejada por Miguel Lerdo de Tejada, que había fallecido en 1661. Y fue hermano del ilustre liberal político, compadre de su viaje al norte, Sebastián Lerdo de Tejada, por lo que a partir de septiembre de 1864, dejó de llamarse Haciendas de Fernando. Esta elevación da una importante posición para el desarrollo de la ciudad, ya que de esta ascensión a Villa, surgen las primeras arterias de la recién elevada y nombrada Villa Lerdo de Tejada, arterias compuestas por la Plaza de Armas, el actual Centro Histórico y la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y el primer coso taurino de la región. Fiesta del Carmen, Carrión, Juan Ramón Castro y ascensión a Ciudad. Tiempo después de que la Villa potencializara su desarrollo económico y demográfico, se dio una fiesta muy importante donde las damas portaban vestidos largos y se tocaba música clásica por todo el lugar. Era la fiesta de la señorita Carmen Carrión, Carrión, hija de un general. En dicha fiesta se encontraba el jefe político Juan Ramón Castro, quien prometió a la joven lo que quisiera como regalo y que cualquiera que fuera su deseo se le cumpliría. La señorita Carmen Carrión, enterada de lo que le prometía a Juan Ramón Castro con motivo de su fiesta, le pidió como regalo que hiciera las gestiones necesarias para ascender a la Villa, al puesto de Ciudad. El decreto de ascensión a Ciudad sería publicado el 16 de noviembre de 1984, siendo declarado por el entonces gobernador de Durango, Juan Manuel Flores. A partir de ahí se inicia el desarrollo económico y la colocación de fábricas donde se producían jabones y cigarros. Ciudad Lerdo y el ferrocarril. Por mucho tiempo se pensó que el inicio de la construcción del ferrocarril, los lerdeces se oponían que pasara el tren por Ciudad Lerdo, como los estadounidenses lo indicaban, pero la verdad es que fue el gobernador de Durango, Francisco Gómez Palacio, quien hizo todo lo posible para que las líneas férreas no atravesaran a Ciudad Lerdo y cruzaran por lo que actualmente es la ciudad que lleva su nombre. En 1872, cuando se empezaron a construir las vías del ferrocarril que pasaría por la comarca lagunera, con rumbo a Estados Unidos, los técnicos estadounidenses, a petición del presidente Profilo Díaz, estaban realizando dos estudios. El primero apuntaba que el ferrocarril debía pasar por la comarca laguna, lo que significaba que se habría de ponerse a una estación de ferrocarril en Ciudad Lerdo, y el segundo apuntaba que debía pasar por Durango, sin embargo, según señala el libro, el primer pueblo que conquistó el desierto de Vargas Garza, se citó un problema de carácter político en la capital duranguese, con el entonces gobernador de Durango, Francisco Gómez Palacio, quien se incaprició a que el ferrocarril no pasara por Ciudad Lerdo. Luego de varios debates políticos, finalmente la estación se estableció en lo que hoy es territorio de la ciudad de Gómez Palacio. Esta fue la razón por la que varias empresas decidieron establecerse en esa ciudad, con lo que el desarrollo económico, político y social de Ciudad Lerdo se vio mermado. Lo que buscaba Francisco Gómez Palacio era crear un municipio que llevara su nombre y qué mejor el lugar que la comarca lagunera, para fundarlo por lo que inclusive dicho gobernador aumentó. La infamia de despojar de Ciudad Lerdo parte de su territorio para así fundar Gómez Palacio. En 1905 y colocar la estación de ferrocarril que será llamada Estación Lerdo. ¿Cómo ven? Abandonaron a Lerdo y se fueron a Gómez Palacio, gobernador de Durango, y le puso su nombre. Esta ciudad se va a llamar como yo, Gómez Palacio. Fíjense, es Gómez Palacio, porque muchos dicen Gómez Palacio, no, es Francisco Gómez Palacio. Ahí está, señores, miren, Gómez Palacio, la ciudad que robaba el Lerdo Durango, yo no lo sabía. Vamos a seguir contando la historia del Lerdo Durango, no se metan en chismes. Espérense que, ¿saben qué? No sé qué pasó. Estamos llegando a, ah, sí, es Gómez este, ¿eh? Entrando a Gómez Palacio, señores, eh, la bonita ciudad industrial. Ciudad Lerdo es la ciudad donde naciera Francisco Sarabia Tinoco. Fue hijo de Santiago Sarabia, labrador de 42 años, oriundo de Durango, y de María Tinoco, de 34 años de edad, quien había nacido en Zacatecas. En 1933, los pilotos españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar intentaron hacer una travesía desde Sevilla hasta la Ciudad de México, en su sesquiplano, pero fallecieron en un accidente aéreo en la Sierra Oaxaqueña. Algunos pilotos mexicanos quisieron realizar la misma travesía desde la Ciudad de México hasta Sevilla. En memoria de los accidentados, fue un avión modelo MTW-1 construido en México. El piloto escogido para la travesía fue Francisco Sarabia, pero después de dos vuelos de prueba sobre el Valle de México, en 1934, Francisco Sarabia adquirió un avión GV al que bautizó como conquistador del cielo. Hacia fines de 1938, en ese año, Sarabia superó todas las marcas de velocidad al volar de Los Ángeles a la Ciudad de México. A principios de 1939, Sarabia logró la misma proeza en todas las rutas abiertas, Ciudad de México-Chitumal, Ciudad de México-Mérida, Ciudad de México-Ciudad de Guatemala. Después de estudiar en China y trabajar en el servicio postal estadounidense, fundó en México una escuela para aviadores y mecánicos de aviación, de la que ingresaron los ameritados Miguel Turruco, César Registrada y José Antonio Saavedra. Participó el señor de la Rosa Lozano en un concurso de velocidad conectado por la Federación Aeronáutica Internacional y la Asociación Nacional de Aeronáutica. El 24 de mayo de 1939, voló desde el campo de Valbuena, en la Ciudad de México, hasta el campo de Florida, en Nueva York. Sarabia rompió la marca de velocidad, pues hizo el recorrido en 10 horas, 47 minutos. Francisco Sarabia falleció el día 7 de junio de 1939 en las aguas del río Potomac, cuando su avión se desplomó unos minutos después de despegar de Washington, D.C. De regreso a la Ciudad de México, su cuerpo fue sopultado en la rotonda de las personas ilustres. En esta última, después de él, no hubo más pioneros mexicanos que abrieran rutas de aversión comercial. Pues por ahí se dice que le habían echado azúcar a la gasolina. No se sabe para que el avión, pues para que fallara. Homenajes, el aeropuerto internacional de Torreón, lleva su nombre. Así también, el aeropuerto nacional de... El aeropuerto nacional de la Ciudad de México de Arabia, ubicado en Terán, municipio de Tuxtla de Gutiérrez, la lleva su nombre. En el municipio de Mapastec, Chiapas, existe el boulevard de la avenida central, que lleva su nombre. Pues ahí salvó vidas durante las naciones del municipio. En Tuxtla, Chico, Chiapas, existen dos escuelas, primaria y secundaria, con su nombre. En el recinto de sesiones del Congreso del Estado de Durango, por decreto número 137, de fecha 30 de mayo de 1969, se escribió su nombre como un homenaje permanente del pueblo y gobierno a Tanoble Duranguese. Con motivo del primer setenario de su natalicio, el gobierno de México emitió un sello postal conmemorativo. Por homenaje al piloto de Rosarabia, hay una calle en el municipio de Cuauhtepec, en el estado de Hidalgo, que es de las más emblemáticas del municipio. También conocido, conocida como el molino. El estado de béisbol en Tlaborilo Durango, también lleva su nombre. En Ciudad de Lerdo Durango, su tierra, lleva su nombre en la calle que inicia en el Parque Victoria, pasa por la plaza principal, la parroquia de Cerro Corazón, la plaza municipal, y el mercado de Nato Guerra, y ahonda hacia el sur de la ciudad. Existe un corrido de sonor, interpretado por varios artistas mexicanas, así como una porca con su nombre, que es música típica de la región. En la localidad de Peto, en el estado de Yucatán, hay una colonia y escuela, o la escuela lleva su nombre, derivado a que en esta zona fue utilizada por el piloto como pista de aterrizaje. El Conquistador del Cielo, hoy el Conquistador del Cielo, es el símbolo de Renesco de Arabia, y una de las imágenes más representativas de Ciudad de Lerdo. Después de su traje occidente en el río... ...por barco a México, y se guardó en un hangar en medio de Yucatán. En 1943, los restos del avión fueron enviados a Ciudad de Lerdo, donde permanecieron hasta que en 1972, se tomó la decisión de rescatarlo del olvido. El aeroplano, después de restaurarlo por completo, fue colocado en un museo, monumento a la entrada de la ciudad. El aeroplano R6H, que es actualmente uno de los modelos GV, originales que sobreviven en el mundo, fabricado por la compañía Grandville Brothers, el otro es un biplano modelo A, que se encuentra en el Museo de Nueva Inglaterra. En la Ciudad de Lerdo existe un museo y un monumento en su memoria. ¿Cómo ven? La ciudad de Jardín. Me gustan mucho las canciones. ¿Cómo dice? El parque de Balbuena partió hacia el firmamento. Un bácaro de acero, con rumbo a Nueva York. El parque de Balbuena partió hacia el firmamento. Un bácaro de acero, con rumbo a Nueva York. Un bácaro de acero, con rumbo a Nueva York. Dijeron como el aire, más rápido que el viento. Y al viento se la rompe, besando de igual. Un bácaro de acero, con rumbo a Nueva York. Un bácaro de acero, con rumbo a Nueva York. Un bácaro de acero, con rumbo a Nueva York. Llegando a Lerdo. Llegando a Lerdo. la muerte traicionera cruzaba el horizonte lo pierdo como no el reto de doce horas de continuado vuelo su rabia victorioso llenaba Nueva York y que pido a pido voto que al desciende del cielo llenaba nuestra patria con ella un rango vamos a imaginar que allá en el traño suero su rabia traicionera su arrojo y su balón así como Carranza siguió el mismo camino y fue la misma suerte que en el mar cuando está que muertos a su patria tenían que regresar Carranza cayó la muerte con un rayo asesino saragi entre las damas del río Potomar ahí está ¿qué les parece el corredote? bonito, ¿eh? y para bailarlo, ¿no? no se dedica adiós pues ya estamos en Lerdo señores estamos llegando a nuestro destino vamos a ir por unas unas plantas unas plantitas chiquitas vamos a ir aquí creo que es la pelona San Isidro vamos a ver si no los perdemos bonito se va Lerdo esos mezquites o acacias que le llaman para que sea más bonito quedaron medio pelonas por el granizazo del otro día todo muy fuerte es abajo para hacer cuenta sí pero quedaron muchas aves muertas y los árboles quedaron pelones pero aquí es Lerdo nosotros vamos aquí ahorita ahora sí por a un lado de la ciudad la ciudad está allá me voy a meter allá por acá Lerdo Durango por acá es la coluna San Isidro coluna relativamente nuevas para mí vamos cari entrate nos vamos cuidando nos va allá ah ya está San Isidro sí aquí aquí es para allá Colonia San Isidro y zona centro aquí hay una desviación pues te leo señores la tierra de Francisco Saravia Tinoco ahí está en los debilidad aquel se atravesó aquel blanco está muy ancho eso me la pensa y saca el pecho así le dicen los soldados eso me la panza y saca el pecho y así le dije al policía no que no me oyó claro ahí están las nubes señores fíjense que anoche este bueno lo digo sin ofender a nadie ayer era el día de San Isidro Labrador patrono de los agricultores uno tenía que traer una buena lluvia y si llovió por muchas partes no claro que no en todos lados ahí todavía no llovió pero acá por el Vergel por acá estaba un aguacerazo y aquí se ve que también llovió y ahora como que nos quiere dar un peloncito a las nubes como ven digo sin ofender a nadie porque aquí no nos trata de discutir religiones se trata de discutir lo que uno quiere y nosotros queremos que llueva si nos traes San Isidro si nos traes lo que sea que nos lo traiga hay que hacer discusiones vamos a buscar el vivero se llaman viveros a ver es un tipo boulevard donde vamos a dar vuelta a ver me hace que aquí aquí va a dar vuelta a ver ya el herr de Durango estas colinas son relativamente nuevas desde 2000 que será 10-2006 para acá es que el herr de Durango no tiene poder crecer acuérdense que como es palacio le quitó hoy a la reguera denos precios pero yo ahora bastante porque vamos a hacer una colección de de hecho ahí están los precios mimi ahí están en la reguita ahí día día están bien chiquitos más chiquitos así las completas allí ahí tenemos un perro bravo yo para qué quiero un perro bravo esta chiquita como avisa lo que hay que ver que el otro día estaba el perro mi hijo ahí en la casa madre y madre no me ha quedado mire después dice la reguita ahí está tu perro me ha quedado ahora tengo otro perro un pavorral que tengo a las 4 de la mañana empieza a cantar ah ya cómo hacen ruido ¿dónde voy a ir uno de esos? no hombre es un ruido que hacía parece que no más ruido es que un toro bravo ¿qué estás viendo? sí me mando un mensaje y hace años venimos a este hora hace como 6 años ¿cuánto era? esas acómodas las matas grandes no las vendo porque son las de la producción vendo pero esto esto es de majetita con estos geranos que están aquí ya vienen de aquí ya plantas y no tiene más más suculentas más tipo más variedad ¿quieres tú? sí esa es la variedad que hay y este no tengo más más que eso esto lamentaba miren chonguitos le dicen chongos no no ya que cambian cada quien todo lo que sale es la caja de 10 sí hay dos preces ahí en la caja las grandes son de 30 sí no 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 es lo que busco ¿qué buscabas? no ¿qué buscabas? ¿como tipo de eso? ¿no? ¿o qué? no esas son como esas chiquitas que no crezcan ¿verdad? no, no si crecen pero en el de ese tipo esas sí tengo esas no no se me dan mucho ¿como aquella que está allá? ¿como esa florecita? ajá a ver ¿como esta? ¿en cuánto están? son de 20 no tiene más económico nada no no ¿cómo le fue con el granizo el otro día? ¿sí granizo? ¿ok? sí sí nos agarró buenas hojitas ¿ah? no vamos a seguir buscando 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 de atrás sí es lo que tengo dice ¿cómo dice que de aquellas? ¿a 15? ¿a 20? a 20 ¿a 20? ¿a 20 de derecho? sí aquí andamos al señor Lerdo señores mira la bonita iglesia que estamos viendo vamos a vamos a a visitarla ahí de pasadita porque no nos gusta mucho el chisme nomás grabamos de afuera mucha gente mucha gente me dice entreviste a la gente no la realidad es que a veces la gente no 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 quiere hablar y si de repente salen espontáneamente pero no es no es fácil mejor ahorita vamos a ver nada más por fuera hace día estuve platicando ahí con una señora ahí en la iglesia de Vía Juárez si platicó ese error platican mira que bonita iglesia en Lerdo Durango acá arribita del del cerro oye no me voy a topar si te vamos a enbancar ¿no? no me voy a enbancar ¿sí será para entrar? sí sí para entrar los coches sí aquí se estaciona aún ahí está todo el lugar bonita iglesia dice al entrar al templo bueno era cuando el COVID ¿cómo se llama este templo? no sé fíjense que ahorita hablando de templo este hoy en la iglesia catedral parroquia bonito ¿eh? está grandecito muy bonito aquí en Lerdo Durango la ciudad de Cardín la tierra de de Saravia Tinoco pilote veedor famoso héroe mexicano héroe nacional ahí está el cerro mira así es que hay un granizazo aquí muy fuerte ahí se ve Lerdo ya allá abajo es muy posible que no entramos a Lerdo venimos acá a buscar plantas pero ahí se ve ¿sí? rechino mucho mis tenis no me la creen que voy haciendo ruidos raros pues es Lerdo de acá arriba de acá al lado de la colonia San Isidro y ese es el templo la iglesia no sé cómo se llama pero está bonita se ve que es antigua me chino mucho mis tenis porque son ortopédicos tienen aire para la ¿ella? ok ella Lerdo Durango Colonia San Isidro es la más famosa así de Lerdo es nueva relativamente nueva pero es muy famosa esta colonia es grande y está más o menos urbanizada aquí no se cortó negro ¿no? aquí hay mero este es la colonia San Isidro aquí en Lerdo famosa colonia San Isidro tristemente célebre cuando la violencia arreció aquí era donde estaba todo él es que era hasta la principal hasta allá hasta donde estamos ahorita no es que me voy a rezar para allá mire todo derecho para ir para allá pero tienes que brincar el periférico no hay manera de brincarlo si pues voy a dar la vuelta igual entonces si dale por su mano si tienes que brincar el periférico no hay manera de brincarlo por otro lado es aquel periférico pero hasta allá está hasta para allá no, no está por ese lado me voy a agarrar el periférico porque me voy a regresar ya para para la casa por eso ya no tenemos por ahí las retornos para allá por abajo aumentando tránsitos aquí mire vamos a buscar la otra tienes que irte a dar vuelta hasta como de fuera a Villa Juárez a ver y aquí no hay paso pero es que no voy para allá voy para acá no no voy a buscar la pasada del periférico es lo que quiero es que voy a agarrar la derecha es lo que le digo no voy a ir a la izquierda voy a la derecha entonces yo pensaba que estaba acá no, está para la derecha está por la fresca y madera cuando está niva por esa calle yo la veré ahorita también no me ve que bien pues compro una coca no trajiste nada no, no la compro a la ferretería ¿a la ferretería? ¿a la ferretería? ¿a la ferretería? no, no la ferretería allá más para allá sí a ver no es lo que sea tienda pero si a tienda para allá no sé ni ahí ¿esa cosa que será? un monumento una maceta grande monumento ¿esto te marca para allá? sí bueno, por periférico otra vez vamos rumbo a rumbo a Durango Zacatecas, México sí me voy a regresar acá pero más para que me voy a regresar ah, ok me voy a regresar voy a dar vuelta ¿dónde? que santo no yo bonito día, eh con sus nubecitas ahí de horno hay un tope le anunció en el reductor de velocidad ¿habrá otro puente o qué? yo que no ¿dónde quiere ver? para allá España ah, ok yo le digo si no pasarme la derecha o la izquierda ¿para qué la vas a dar la vuelta? no, pues te vas a ir como si fueras a Raymundo ahí te retornas ahí te vencearon pero ahí está la entrada de Lerdo ahí marca la entrada de Lerdo digamos en la vuelta aquí ah, ok nadie dice que me salga por aquí sí, la entrada de Lerdo sí, la entrada de Lerdo le vas a camioneta sí vamos a entrar por la salida vieja por la cruz roja llegamos a Lerdo por aquí salíamos siempre cuando no era periférico para ir a Raymundo para ir a las piedras para ir a los puentes para ir a la presa para todo atravesando Lerdo, Gómez, Torreón ya no ya no hacemos eso por aquí debe estar el avión de Frisco Sarabia que no está ahí en la entrada ¿dónde? el avión en cuánto no sé el que está en la entrada de Gómez de Gómez no ay, polvo yo cuenta que era una polvo aquí tengo alto pero yo no voy de ahí ya, pa, ya, pa vamos tecla vámonos sal la cruz roja cruz roja de Lerdo acuérdense de la cruz roja verá pero es que vive cerca hubo no, por ahí acuerdpete antes de ir a Dorito no 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 sirve si la ventana que ya para que más allá de 1.4 creo Aquí andamos cerquita, nomás que se marca una vuelta Lerdo Urango, andamos perdidos, donde quieran se pierde uno, porque dicen, oye homenito como se pierden, no, se pierden en su colonia, ahí en Fresco de Medero agarré un puente que se me hace muy angostito, me fui por el medio, yo cuando regresé me di cuenta que era doble sentido, imagínense me encuentro en un trailer al medio camino Hay varios puentes para allá por el lado, también de aquel lado de Góz Aquí hay varios puentes, la llevas tú, pero vas a dar cuenta Seguimos por el Durango, señores Lerdo, Durango, la ciudad de Jardín, le dio una friega al Jardín Lótero, el granizo, mató varias aves ¿Ese va a estar a su izquierda? No, no está acá detrás, no sé ¿O será este? Me lo marca de este lado A ver Tiene muchas sombras Es que aquí hay varios A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Señorita, buenas ¿Te puse con planta? Sí, las que puse con planta Ah, ok ¿Dónde está usted? Mire, yo vivo aquí por el agua Ah, ok Están buscando unas plantitas, que son más suculentas No te va a hacer daño la luz ¿Por qué? No, está muy fuerte No, es que aquí nos pregúntale que hay mucha humedad Sí, pregúntale 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 por las suculentas Pregúntale por las suculentas Para allá Tómala Hasta que quedamos con el principal Que de algún día Ahí lleva tu paridad Del lado de mi gacho Ah Sí Con ese palacio A ver Esta marca ¿Cuál es esa? Nicolás Bravo ¿No le suena? No No ¿No le suena? ¿Tiene otro teléfono que queremos ir con Torrión? ¿No? ¿No? Al periférico Oye, queremos ir con Torrión ¿Cómo le suena? Ahí es un barco A ver A ver lo que se repiten en las calles en los mismos centros de Natanás está Gómez allá en Toblón hay calles como las de nosotros allá en otro lado que ya las hemos visto ya vamos a la plaza marca que la siguiente cuadra puedo salir a tu derecho al periférico la siguiente cuadra es la prolongación Allende creo que así se llama el centro y pues ya llegamos al centro que no corramos por aquí si por ahí está la plaza la siguiente la plaza alquilar los asesoramientos pagados para pagar el... ¿cómo se llama? ¿el asesoramiento en la calle? ¿parquímetro? parquímetro ¿no vean nada? no, aún así si aquí ya derecho me saca nada más que no es principal ¿qué le hace? vea ya vamos ¿pues hasta que no hay mucho tráfico? no, no hay mucho tráfico no, no hay mucho tráfico andamos perdidos ¿cómo vamos a decir? no, el tráfico en el periférico aquí nada más calle ¿cuáles? atrás de aquel espérate vámonos allá en la lluvia señores nos va a dar un piloncito este señor San Isidro Santo San Isidro San Isidro Labrador acuérdense que allá acuérdense que allá era agraria agraria San Isidro San Isidro Agrario ah, oiga piedras de esas que usan para construir pero que es del río que parece del río ¿dónde ha visto? ah, en el río no, pero en algunos de que compro material en vez de llevarme piedra de el otro me llevan de esa no me acuerdo ¿dónde me llevan de esa? ¿como piedra picada? sí, la piedra picada no la que parece del río cascajo cascajo ¿de dónde? pero en un lugar me llevaron que dije, no, esa no me va a gustar ¿de qué tamaño quieres tú? chiquita, para ponerle esas las macetas más grandes le puedo poner de esa no, las chiquitas también sea bonita con esa ay, que ya de dos sentidos acá ya pero entonces pregunto debe de preguntar por cascajo no por piedra no, pues yo traigo un bote si quieres o vamos a irte a pasar no traes un bote no ¿qué le doy? sí, dale hasta allá hasta el peribérico pero el semáforo ¿qué significa? ¿sabe cómo estar aquí? ¿está un carro ya para? aquí andamos ahorita ah, sí puedo decir que por ahí no se iban a ir para allá pero por otro día ¿seamos de derecho? sí ¿qué? ¿no cerramos? ya estamos no, si hay un carro el dinero no ha venido o de salida de leer dos señores no si compramos lo que queríamos pero nos faltó no se ve quién está buscando no se ve no se ve no se ve Se cayó en la matoste. ¡Suscríbete y activa la campanita!